Hoy no más, arremachos Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, si orgullo, tú te vas? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, si orgullo, tú te vas? ¿Cómo puedo yo saber si en verdad te perderé? Si no es verdad, si no es verdad ¿Cómo puedo yo saber antes que pueda enfrentar a mi corazón? Debes ir Debes ir Debes ir Debes ir ¡Arremachos! ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, si orgullo, tú te vas? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo de encontrarte en mi camino, si un día tú te vas? ¿Qué estás tan lejos? ¿Qué estás tan lejos y te quiero ver? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, si orgullo, tú te vas? ¿Qué será de mi vida? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, si orgullo, tú te vas? ¿Cómo es de vivir sin tu amor, si orgullo, tú te vas? ¿Cómo puedo yo saber si en verdad te perderé? Si no es verdad, si no es verdad ¿Cómo puedo yo saber antes que pueda enfrentar a mi corazón? ¿Qué será de mi vida?